¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les traigo un producto de la marca HP. Ya tenía mucho tiempo que no veía productos así de HP. Siempre ponen, por ejemplo, en los discos duros de las laptops ponen un disco duro Toshiba o Seagate o Western Digital y una calcomunía que diga HP. O una RAM de Samsung y una calcomunía que diga HP. O sea, no una fabricación, digamos, o una, ¿cómo se le dirá? Una maquila directa de HP. Ya tenía mucho que no veía. Y hoy les traigo HP DDR4 RAM para PC. Versión V8. Es la serie V8 a 3600 megas. Este es RGB. Es para PC. Durabilidad, pues ellos te dan una garantía de por vida realmente. Y pues High Performance, pues es la velocidad a la cual trabaja y pues el performance de que trae este su disipador y demás. Este, aquí viene con su logo original de, que es HP, o sea, una, un sticker. Muy bonito, por cierto. Este está muy padre. Y esta la puedes encontrar en 8, 16 o 32 GB DDR4. Está realmente muy bien hecha lo que es la memoria. Acá atrás vemos las voltajes, la temperatura, lo máximo, las dimensiones, el peso. Cositas que, que tiene que venir de fábrica, pues, pero realmente, pues, el chiste es ponerla y trabajar súper duro, ¿no? Ahora, es compatible con todos estos programas para poderla hacer RGB. O sea, digamos, puede elegir los colores o, o este, o las formas, pues, con la que quieres que encienda. Y acá ya tenemos la memoria tal cual en físico. Está muy bonita. Ahorita que está haciendo frillito aquí en Guadalajara, México, pues se siente frillito. Te siente muy padre. Este es una, un, este, un instructivo de cómo se instala. Creo que ya no va a haber pérdida, pues, porque, pues, este, en la PC siempre viene una, un slot. Por ejemplo, esta rayita más larga que la otra. Y, pues, digamos, no la puedes poner al revés porque simplemente no prende. Nomás, sí, pues, es para DDR4 y el voltaje, digo, la velocidad hasta 3,600 MHz. Eso significa que es como para computadoras de octava generación para arriba, ¿no? Porque hay DDR4 de sexta generación. Y tal vez esta no les funcione. Ocupen una de 2,600 o 2,400 MHz. Esta es como para si tienes computadoras de octava generación para arriba, para que no haya pierde. ¿Qué más? Este, aquí dice instalación en varios idiomas. Ahora acá una garantía porque tiene garantía de por vida. Te puedes meter a la página de HP y darla de alta a la memoria. Está muy padre. Siente muy bonita. Parece una Kingston en sí. O sea, un modelo así como tipo medio futurista. O sea, realmente este tipo de modelos, nomás lo vemos al tocarlo. Ya cuando las tenemos puestas, pues, ya las vemos así. O sea, ya no vemos nada más, ¿no? O sea, no vemos el disipador ni las formas que tiene el disipador. Pero está padrísima realmente. Aquí viene grabado el HP. Está muy padre. O sea, es un metal completo. No son dos metales, digamos, esta base es un metal completo con esta otra que está como rayada, ¿no? Como biselada, digamos. Y está muy bien. Se siente perfectamente bien. Trabaja súper rápido. Aquí el modelo y el código de barra de HP. Y pues esta es la parte que realmente ilumina el color. Pues depende del software que tú pongas. Pero pues realmente, pues te da, pues sin problemas, 50 colores, ¿no? O sea, no creo que haya un color que no vayas a poder elegir, ¿no? Esta es la recomendación del día de hoy. Les comento, ya tenía mucho tiempo que no veía productos de la marca HP tal cual. O sea, casi siempre vienen de varias marcas. Y la calcomonía como de que certifican que es la original. Pero pues esta es la recomendación del día de hoy. Un DDR4, memoria RAM para PC de la marca HP. Aparte está padrísima la cajita. Vienen muy bien. Le están echando muchísimas ganas. O sea, y aparte están como metiendo al mercado de, pues también memorias, discos, discos externos. Es lo que últimamente he visto. Discos sólidos. Está muy bien. Discos duros externos, HDD. Se me hace muy buena opción. Y aparte de HP, pues tiene mucho renombre, ¿no? O sea, de antemano sabemos que es bueno. Es buena la marca, ¿no? Por eso venden. Porque son muy buenos. Bueno, amigos, espero que se la sigan pasando. Excelentemente bien. Saludos. Hasta la próxima.